de la ciudad de México. La lista de Messi. Oye, algo que tengo que en verdad decir, qué maravilla que tiene a ACDC Highway to Hell. No, es la chona. Esos son señores. Soy una señora hermana, pero la música no tiene edad. Mariana H. se hubiera enojado horrible con mi comentario. Te voy a decir una cosa muy importante. Un argentino hizo un dispositivo que se mete en la bocina y que no le llamas al contenido aquí. Yo ni siquiera quiero ver las portadas de hoy. Esto es el premio Nobel de todo, de literatura, de física, de química y de medicina. Que ya ni le busquen. Rapidísimo lo damos. Lo que pasa es que un argentino estaba harto de que su vecino... Rapidísimo lo damos. También. Estamos hablando de reggaetón. Entonces sigamos en el mismo sentido. Resulta que este argentino estaba hasta el gorro de su vecino porque ponía reggaetón. Inventó un código que no solo lo va a liberar, sino que lo va a regalar a todas las personas que quieran duplicar este aparatejo. Se mete al bluetooth del vecino y lo desconecta. Entonces ya con eso, adiós al reggaetón. Bien. ¡Qué maravilla! O sea, eso detecta que tu vecino está poniendo reggaetón, se mete al bluetooth y te lo desconecta. Y adiós. Tú imagínate. Él es Mosque y Marte, y Marte que es... O sea, el Tesla. Este tipo es un genio. No hay forma. No hay forma de que nuevamente el vecino pueda... Pues se lo vuelves a desconectar. A ver quién gana. Y solamente identifica el reggaetón porque por sus tres notitas. Yo creo que sí, por las cuatro palabras que utilizan. Salco, si ya es así. A través de inteligencia artificial, que es también... Ojalá que le pongan inteligencia artificial a Bad Bunny. Sus millones y millones de fans, quiero saber. ¿Qué estarán pensando en este momento? Me da exactamente igual. Tú, Bad Bunny. Sí, porque nos está viendo, él se levanta muy temprano. No, por Dios. A ver, vamos entonces a las portadas. Pero después de este invento, que es el premio Nobel de todo, vamos a las portadas. Excelsior, el día de hoy, precisamente... Mira, Casana, grupo de hackers que atacó México. Ah, sí. Gracias. Que te leo, porque te veo como batallando un poco desde allá. Te veo como dormido. Emisario en Berlín, luego exhiben historia férrea. Mi tía Taylor, que nadie vende más que ella. Ven, además, la sequía. Es una cosa impresionante. Es Cuidseo. ¿Han ido a Morelia por carretera? Sí, se ve. Era increíble ver la laguna y pasar por el medio. ¿Qué es eso? Dios. Te digo. El lado de Cuidseo. El 2023 es el año más seco que hemos tenido en los últimos 80 años. Está más seco que el corazón de Marilestal. Y mira que... Imagínate eso. Y mira que ha sido su año más seco. Miramos el corazón. Y vamos en febrero. Puta. Hermana, no te dejes. Es que no le puse atención porque yo solamente... Qué bueno. Ignóralo. Ignóralo. Propone duplicar a Guinaldo. Esa es una propuesta... Eso está... Creo que la propuesta de la Guinaldo es una propuesta buena. O sea, que esté en 30 días. Habrá que ver si los empresarios lo pueden hacer. Hay muchas empresas que ya te dan 30 días de Guinaldo. Por ejemplo, aquí, a nosotros, que nos dan tanto a Guinaldo. O sea, no sabríamos qué hacer con tanto recurso, la verdad. Bueno, ahí está. Cambiemos de tema. Los candidatos a las pluris. Ah, sí. La vida es una tómbola, tal cual. No, no, no. Puro impresentable. Pero, ¿te acuerdas de esas refas que hacen en las empresas en donde, curiosamente, el jefe siempre sacaba la pantalla? Así, más o menos. Bueno, pero aquí sacaron un horno de microondas. Mejor el siguiente. Pero porque así debe de ser la forma, ¿no? O sea, digo, la tómbola identifica quién es el más capaz y automáticamente saca ese boletito. Crimen organizado, clona GIFs del ejército, está muy bueno porque además de todo están las fotografías y cómo de verdad estos tipos se fueron muy puntuales en la clonación. Está impresionante eso y que de verdad para la ciudadanía esto es muy importante porque los ves en la calle, los ves finalmente en los estados y tú de verdad crees y piensas que sí. Exactamente. Y eso pone en riesgo todos los retenes, todas las revisiones porque no sabes si te vas a detener o no porque quién sabe quién sea. Exactamente. Milenio. Milenio. Adelante. Esto está importante. Aquí lo que están hablando es también de la intervención de la iglesia en todo lo que fue la negociación que en Chilpancingo sí ha servido porque llevan diez días sin ningún asesinato. Imagínate nada más lo que presumen. Diez días sin ningún homicidio en Chilpancingo. Pero la realidad es que lo que están pensando es que en Totolapan que es ahí en la Sierra Caliente en la zona de la Sierra Caliente de Guerrero puede haber una venganza del crimen organizado. Esa es una foto central de lo que pasamos ayer. Es Madrid, son las calles de Madrid. Me estaba yo acordando ahí de la glorieta de la Puerta de Alcalá. Ah, claro, del hotel de los restaurantes. Ah, sí, Hotel Hospice que te voy a ir a reservar. Puras banalidades contigo, Paco, de veras, estamos viendo cómo está la situación y tú sales con tus restaurantes. Oye, Leal, pero ¿sabes qué fue lo interesante con esa movilización? Que el éxito de esa movilización fue a través del WhatsApp. Todos los agricultores empezaron a organizar, hicieron grupos, esos grupos se conectaban con otros grupos y así fue como movilizaron y pararon Madrid. Sí. Impresionante. ¿La jornada? La jornada. ¡Ah, no! El chicle. Pero que no era chicle, que era una pastilla. Era chicle o era pastilla, Francisco. La verdad es que da igual. Sí, sí, sí. Yo no sé si alguien se lo recomendó y si alguien se lo recomendó es un gran imbécil el que lo haya recomendado. El que le haya dicho el consejo de decir... Porque todo lo que haces ya cuando eres candidata es un statement y más cuando te está registrando. Bueno, híjole. Ella dijo, era una pastilla, me la saqué tantito en lo que iba a decir algo y luego me la volví a comer. O sea, todavía peor. Era una anticonceptiva. Era tuya. No, yo creo que era como una pasmentita o algo así, ¿no? A ver, Dios. Sí, da igual, pero se volvió ayer el tema del que todo el mundo estaba hablando y bueno, para el oficialismo, pues como un punto de vamos a criticar esto. O sea, es como tú. Es una tontería. Es como de las mañanas cuando te quitas el chicle. No es nada de criticar, pero la verdad es que si vas a ser candidata, Dios. Tienes que cuidar todo. Es que como dice Paco, es cierto. Pero eso es una banalidad. Todo es un statement. Va a ser un... Esa es una banalidad. Pero busquen cosas que sean relevantes para hablar de... Es mi punto de vista. Real lo de la bicicleta, ahora lo de la pastilla. Busquen cosas relevantes. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha... ¿Qué propone? ¿Qué ha regado? O sea, eso. Sí, porque también eso habla del tipo de votantes que somos y cómo nos están viendo. ¿Por qué no te gustan los gorilitas tan hermosos? ¿Trabajas con varios? ¿No te hemos gustado todavía? En la política de este país todo el día. Ay, no, muy bonito. Oigan, bueno, ahora otra cosa que les voy a platicar. Resulta que, bueno, ya viene la marcha del Orgullo Gay el próximo... Que es el 29 de junio. Y, bueno, ante esto, el Comité Gay hizo una declaración y piden un castigo muy severo para quienes ataquen a la comunidad LGBT. Esto desató polémica porque las personas, digamos, que no pertenecen a esta comunidad dicen, a ver, ustedes piden tolerancia y al mismo tiempo están pidiendo cadena perpetua o expulsión del país a quienes hablen un poquito mal o digan algún comentario que a ustedes les ofenda. A ver, no debería, para empezar, haber comentarios que ofendan ni a esta comunidad ni a ningún otro tipo de persona. Pero siendo así, tampoco creo que se deban de tener consideraciones especiales para cierto sector de la población. Si tienes algún ataque con cualquier tipo de comunidad, pues sí debe haber una sanción, pero no expulsión del país. A ver, por ejemplo, los pelones, ¿no? ¿Vas a hablar mal de los pelones o de los panzones? No, pues ya los pasan a formar. ¿No de las Mónicas? ¿Tías? ¿De las tías? ¿De las tías? Pero bueno, desató una polémica porque es una comunidad muy atacada, pero también dicen, oiga, no se vuelvan tan intolerantes, no se vuelvan lo que ustedes mismos están tratando de detener. Cambiando de tema, vean esto, esto es bueno, este espantoso, es indignante. Vean esta fotografía, hay que recordar que Cristiano Ronaldo cumplió años el 5 de febrero, cumplió 39 años, esta fotografía dio la vuelta al mundo, pero aquí lo interesante es que si ustedes ven la diferencia entre las fotos, en la de arriba, a ver si podemos regresar, le tapan y le quitan el hermoso trasero a Georgina Rodríguez, que es la esposa de Cristiano Ronaldo. Esto lo hace, esto lo hace, lo hace en Irán, lo hace la prensa en Irán, a ver que es un régimen. A mí siempre me ha pasado, fíjate. ¿Te quitan las pompas? Me quitan las pompas. Eso se irán, porque lleva una eternidad. El ayatola jomen ese me quita las nalgas. Pero fíjate que esta indignación se la dejó permanente. ¿Qué cosa? Se la dejó permanente. Sí, sí, tengo. Dime si no es indignante y la gente, en verdad, y más las mujeres también, han dicho, porque el régimen iraní está, así tratan las mujeres. ¿Qué te quitan el trasero? ¿Qué te encabrona eso? ¿Cómo? A mí me da el libro, pero no vivo en Irán, no vivo en Irán. Yo sí estoy encabronado. Vamos a mandar una foto de bono para que te quiten un poco. Oye, miren, acuérdense también, y le ha pasado a Cristiano, estuvo en Irán y tú sabrás con su club. ¿Cuál club? El Algarzar. Bueno, estuvo en Irán. Fue a visitar a Fátima Jamami, que es una pintora muy famosa. Abrazo. No, no, fue así de, ay, hola, ¿cómo estás? Y, bueno, eso es contra la ley, eso es adulterio, porque es una mujer soltera y no puede hacerlo. Me lo quitaron ustedes, me lo van a regresar. Eso es, eso es allá. No se va a quedar esto así. Exacto. Justicia por el trasero de pago. Me enseñales, ¿no? ¿Quieres mostrar? No, ahorita no. ¿Cómo te ha afectado? Te voy a decir una cosa. ¿Es muy temprano? No. No quiero provocarlos ahí en casa. Claro que se ha hecho. No, tú también. ¿Estás viendo que no tengo trasero? A ver, vamos a ver tu trasero. Toda esta producción, caímos en eso. Con su permiso. Adiós. Esto es algo que tiene que saber antes de salir de casa. En la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, una mujer identificada como Diana fue encontrada sin vida dentro de su domicilio. Todo indica que el feminicida es su ex esposo, Luis Gutiérrez, padre de su hijo. El desequilibrado sujeto la asesinó, presuntamente por celos. En la Ciudad de México, policías detuvieron a un hombre que circulaba sin cinturón de seguridad y a exceso de velocidad. Su sorpresa fue que al inspeccionarlo encontraron que viajaba con más de dos millones de pesos en efectivo, de los que no supo responder por su procedencia. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un hombre que bajó de su vehículo fue atropellado por un motociclista que transitaba por el canal confinado de la ciclovía. Ambos quedaron en el piso. Entre la confusión, el motociclista se levantó y huyó del lugar. Por séptimo año consecutivo, Colima es considerada la ciudad más violenta del mundo. De acuerdo a un estudio de Seguridad, Justicia y Paz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, en 2023 hubo 140.32 homicidios por cada 100.000 habitantes.